Venlos juntos me llena de alegría Llena mi alma Hermanos, compañeros, familia del camino Vamos a cantar No digo ni tu sangre Ni la esencia bendita Que un arcozón puede Lo que mora en mi alma Es solo su querer Y aunque tengo en mis manos Necesito valer la posibilidad No me cabe en la mente Pero otra realidad Conforme pasa el tiempo Solo espero el momento De volverme a vida En los ojos bien cerrada No me cabe en la mente Aquella mujer bonita De imagen fiel Llena de luz Quiero oír el dulce voz Diciéndole que no era usted No aquella viva Aquella que hizo por mí De aquel mentir Harto de amor Su más bien enamorado Soñador Aquella que a mi vida Yo busco Yo busco De imagen fiel De imagen fiel Llena de luz Quiero oír el dulce voz Diciéndole que no era usted Diciéndole que no era usted No aquella viva Yo busco por mí De aquel mentir Harto de amor Su más bien enamorado Soñador Aquella que a mi vida Joder a tu color Yo busco Su más bien enamorado